¡Ay! Los últimos meses han sido unos meses de muchísimo trabajo. No me refiero a este trabajo donde tienes un horario y vas a ganar dinero, sino me refiero a mucho trabajo emocional. He estado venciendo muchos miedos, recuperando mi confianza, creando nuevos proyectos. Además, he estado cuidando a mis tres niños, que los papás sabemos que ese es un trabajo que puede llegar a ser, pues, un poquito cansado, atendiendo la casa, resolviendo algunos problemas que me venían persiguiendo desde hace muchos años. Y llegó un momento en el que ayer no pude más. De esas veces que dices, estoy agotada. Me sentía intolerante, impaciente, de que ya no quiere saber de nada y de nadie. Así es que llegó un momento en el que dije, necesito ponerle un alto a esto porque no puedo más. Entonces, les pedí a mis niños si me podían dar unos minutos para que pudiera descansar un poco, porque ellos tenían muchas ganas de ir al parque. Así es que me vine aquí a mi cama, me acosté un rato a descansar, hasta que de pronto llegaron a preguntarme si ya era un buen momento para irnos a jugar al parque. Y lo que sucedió, de veras, era algo que no lo podía creer. No me podía mover. Era como si se hubiera apoderado de mí todo el cansancio que venía acumulando en los últimos años. Me sentí que mi cuerpo era como una roca, estaba pesado. De esas veces que dices, no sé cómo lo voy a hacer porque no me puedo parar. De veras, no puedo más. En ese momento me concentré y le supliqué y le pedí a Dios que por favor me ayudara. Que quería tener la fuerza para poderme parar, para poder estar con mis niños, para poder jugar con ellos, para llevarlos al parque. Pero mi cuerpo no respondía. Se quedó así, sin moverse. Y de pronto llegó mi hijo Paolo, que es el más chiquitito, a decirme que no me preocupara, que yo podía seguir descansando, que porque Emiliano, mi hijo el mayor, de 21 años, se había ofrecido a él acompañarlos al parque. Y en ese momento, de verdad, sentí un agradecimiento tan, tan grande de que la vida me haya mandado, no solamente a uno, sino a tres hijos hermosos que además me estaban ayudando tanto en ese momento. Y ahí me di cuenta que no es que Dios no nos escuche cuando le pedimos algo, sino que muchas veces lo que nos trae no es exactamente eso que pedimos. Pero sí nos escuchó, sí nos va a resolver el problema. Por ejemplo, yo en ese momento lo que estaba pensando era que me diera fuerza para poderme levantar de mi cama y acompañar a mis niños al parque. Y lo que me mandó fue la generosidad de mi hijo el mayor, Emiliano, que me iba a ayudar cuando más lo necesitaba. Y ese es precisamente el punto. Lo que yo necesitaba era descansar, no tener fuerza. A lo mejor me hubiera mandado una dosis de fuerza para poderme levantar de la cama, pero luego el cansancio iba a ser muchísimo mayor y eso no era lo que yo necesitaba. Por eso creo que tenemos que estar abiertos a lo que Dios nos manda y confiar en que siempre es lo mejor para nosotros. Por ejemplo, ¿a ti te ha pasado que pides algo, le suplicas a Dios que por favor te lo dé, que por favor te lo traiga y sientes como si nadie te escuchara? Les voy a dar un ejemplo. De pronto estamos pidiendo que por favor nos mande una pareja y suplicamos, por favor, quiero tener un novio, quiero estar acompañado o acompañada y sentimos como que nadie se nos acerca. Y lo que no nos ponemos a pensar es que a lo mejor es un buen momento para estar solos, para explorarnos, para conocernos, para hacer las cosas que más nos gustan y a lo mejor después de eso estaremos listos para estar acompañados. O, por ejemplo, otras veces, estamos pidiendo, estamos suplicando que alguien cambie. Queremos que sea diferente, que no nos trate de esa manera y no nos damos cuenta que si de entrada estamos pidiendo que alguien cambie, pues a lo mejor, lo mejor sería que no estemos acompañados por esa persona porque ya queremos que cambie. Mejor nos conviene cambiar de persona, ¿no creen? O de pronto estamos en un trabajo y sentimos que en ese trabajo no somos felices, no estamos contentos y le suplicamos a Dios que, por favor, nos den un trato distinto o nos promuevan o que las cosas sean diferentes. Y a lo mejor esa no es nuestra misión. A lo mejor estamos en un lugar que no es el mejor para nosotros. Por lo tanto, lo que nos está ofreciendo Dios es la posibilidad de darnos cuenta que ese no es el mejor lugar y que es momento de movernos. Siento que eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida, que lo que estamos pidiendo no es para nuestro más alto bien y Dios quiere nuestro más alto bien. Por lo tanto, lo que más nos convendría es pedirle a Dios que sea lo mejor para nosotros y aceptar lo que Dios quiere ofrecernos. Si crees que este video le puede servir a alguien más, te invito a que lo compartas y espero que a ti te haya servido muchísimo. Te invito a que me des like, a que me sigas y a que nos veamos la próxima. Te mando millones de besos. Te mando millones de besos.